Frecuencia 12.25 ¿Para qué sirve el neutro? Ahí está, ahí está La puse A ver Niña No, pero si querés Aquí no, y donde está Romy Ahí Amamos tráfico Amamos tráfico Bueno Tenemos que guardar silencio porque el niño Va manejando y se desconcentra Un saludo para Emerson ¡Woo! ¡Uy! ¡Se nos duele! ¡Se nos duele! Un saludo para Víctor ¡Woo! ¡Saludos para todos los polillas! ¡Woo! Y para todos los Queeners ¡Woo! ¡A ver! Ay, yo no salgo Salude Emerson, salude, eso Que él quiere presumir que va manejando Ah, no, me atropellará Bienvenidos y bienvenidas al parqueo de Un centro comercial Salvadoreño Este, en el parqueo y crucemos que nos vamos a matar Ya vamos A desestresarnos como les mencionábamos De traer a rabadillas Algo para, es, es para que nosotros Convivamos muchísimo más Y no solamente de ambiente laboral También para que ustedes conozcan allá en casa Que es lo que hacen los frecuencianos después de un programa Ahora es viernes, así que Quiero que vean que es lo que vamos a hacer Sin que nos atropellen Bien, ahorita vamos a subirnos Al ascensor Ahí va Aquí vamos Vamos Ya sentía que iba a acercar y bailar Sí Vámonos hacia arriba, babies Buenas noches Buenas noches Un saludo para Frecuencia Un saludo para Frecuencia 1225 Un saludo para Frecuencia 1225 ¡Gracias! 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 No, no salimos aquí Miren, no sientes en este suelo tan liso O serán mis zapatos No, no creo Sí Bueno, entonces ahorita Vamos en busca de un cajero También vamos a ir a buscar a Grecia, a Edward y a Ronnie Que se nos han perdido Nos vamos a reunir Ya para comenzar la tertulia respectiva Eso es ¡Gracias! ¡Mua! Fue tan experiencia ¿Quién te perdió? Víctor nos perdió ¡Bravo, bravo! ¡Dónde se vinieron! ¡Cuidado con la tarjeta! ¡Ay! ¡No he probado muchas funciones! ¿Por qué? No sé No sé así ¿Qué tal? ¡Semilio! ¿Qué tal? Él sigue hablando Yo ya hablé Todo ha sido como mi show ¡Joy! ¡Gracias! Creo que más del 80% Bueno, como el 90% de sus videos que graban Creo que no Solo quedan perdidos en el limbo, ¿o no?